Tú eres mi todo, tú eres mi todo, mi fortaleza, nada podrá impedir que yo te adore a ti. Tú eres mi todo y nada en la tierra podrá ocupar tu lugar, eres tú para mí, la fuente de mi vida, mi única razón, eres mi única esperanza, pues tú eres mi Dios, ni lo alto ni lo profundo podrás separarme de tu amor, en ti confía mi vida, tuyo es mi corazón, tú eres mi todo, mi fortaleza, nada podrá impedir que yo te adore a ti. Tú eres mi todo y nada en la tierra podrá ocupar tu lugar, eres tú para mí. ¿Cómo me amas? ¿Cómo me amas, Señor? ¿Cómo me amas? ¿Alguien se acuerda de esa canción? ¿Cómo me amas? ¿Cómo me amas, Señor? ¿Cómo me amas? Eres amado. Qué lindo, qué lindo recordar, ¿verdad? Esos temas. Me acuerdo que cuando Dios me dio esa canción, esas letras, sí mismo las escribí, creo que en ese mismo tono y en ese mismo tiempo. Fue un momento donde tuve que mirarme al espejo, ponerme la mano sobre la cabeza y declarar, Señor, tú eres mi todo, mi fortaleza, nada ni nadie podrá impedir que yo te adore, que yo te exalte. A veces tenemos que ministrarnos, a veces tenemos que autoanalizarnos y reflexionar y decirle a nuestra alma, así como dijo el salmista, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno contigo. En mi vida ha sido bueno. Sé que para ti también. Que en tu vida la has sido más y tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dios, no importa lo que veas, no importa lo que esté sucediendo, agárrate de Dios, afírmate fuerte en la fe y por nada en la vida pierda vista a su palabra. Dice su palabra que su palabra es medicina en nuestros huesos. Si hay algo con lo que te quiero dejar en esta noche es meditar. Medita en su palabra. Medita en su palabra. Escribe. En este journal yo escribo todas las cositas, verdad, que el Señor me permite presentarle alante del Señor. Y no hay nada más lindo que nosotros ponerle color a la vida a través de la fe en cada una de sus promesas. Así que sé que son tiempos oscuros, son tiempos difíciles, pero a ti que eres luz, sigue alumbrando. A ti que tienes un llamado de parte del Señor, declaro bendición sobre tu vida, declaro fuerzas nuevas sobre ti, declaro la cobertura, la sangre de Cristo sobre ti y tu familia. Escúchame bien. Todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida se ha de cumplir y no tardará. Ciertamente vendrá. Escribe la visión. Pero también cuando vayas a tu tiempo de oración, cuando vayas a tu tiempo de intimidad con Dios, aquellos tiempos que no publicamos, recuerda orar por la salvación de este mundo. Digo, recuerda orar por el necesitado, recuerda orar por aquellos que no conocen de ese grandioso Dios que ha sido fiel para contigo. Así que recuerda. Cómo me amas, cómo me amas, Señor, cómo me amas. Cómo me amas.